Las perlas escondidas tras los actos delictivos poco a poco se van conociendo. La Policía Nacional, tras indagar en cada uno de los detenidos por el delito de reglaje y extorsión contra el alcalde del Porvenir, Paul Rodríguez, logró determinar que los sujetos estarían implicados en al menos cuatro homicidios. Ellos a su vez estarían involucrados de manera independiente en diferentes hechos delictuosos, también de sangre. Estamos investigando varios homicidios en los que estarían involucrados ellos, inclusive en Piura, también como les decía hace algunos minutos, ha venido personal de Piura, estarían involucrados en ese hecho delictuoso. Precisamente uno de los homicidios sería el de un comerciante zapatero que fue baleado junto a su hermano en el distrito del Porvenir la semana pasada. Este último se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Belén. Lo único que pido es justicia y a la vez, por favor, de que traten de ver a mi hermana para que saque garantías, porque son personas, no son buenas personas. Un hermano está preso de él y ahora se puede esperar muchas cosas. Digo, ¿me vayan a estar mirándome? No, no, eso es lo seguro. Por eso queremos garantías también, y justicia para el que está ya aquí detenido. Además, estas personas temen por su vida y piden mayor resguardo policial. Por su parte, el jefe de la policía en la región informó que el caso sigue su curso y que la fiscalía trata de hacer que los presuntos extorsionadores sigan recluidos mientras duren las diligencias. En evaluación, como les repito, la Dirección Técnico-Jurídica del Ministerio Público, la investigación está a cargo de la policía, pero hay una serie de procedimientos que se cumplen o se tienen que cumplir. Citar a personas con tres días de anticipación, tomar muestras, esperar los peritajas y todo ello para recién poder arribar a una conclusión, o tener un elemento de juicio más concreto. De otro lado, y respecto a las dos personas que fueron asaltadas y baleadas en Florencia de Mora, la autoridad policial aseguró que todo está en investigación. Cuadra 13 de la calle 3 de Octubre del distrito de Florencia de Mora. Este es el preciso lugar donde dos personas fueron asaltadas por, según la policía, sujetos que pertenecen a la banda de los pájaros. Ustedes saben que se producen hechos criminales múltiples y cada uno tiene un proceso de investigación determinado. Estamos bajo el régimen o bajo un conjunto de normas que regulan el nuevo pródigo procesal penal, que es garantista. Y por tanto, la policía, en coordinación, el trabajo con la Dirección Técnica del Ministerio Público, tiene que cumplirse las normas. Precisamente la Policía Nacional espera agilizar las investigaciones que tienen con la incorporación de nuevos equipos en criminalística.